Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Hoy tenemos una visita que no todos los días Y sobre todo que también vienen acompañados de una mascota Ustedes ya se van a dar cuenta sobre Pues ellos nos vienen a hablar sobre una invitación De la primer pasarela canina 2023 Y para esto pues está con nosotros Aida Luz Torres Que ella es propietaria comercializadora Carvajal Y también está doña Claudia Ordóñez Ella es propietaria de moda y estilo Ordóñez ¿Y cómo se llama la perrita? Black Y también está pues la perrita Black Ellos nos van a pues nos vienen a hablar Ya decíamos sobre la primera pasarela canina Pero también nosotros queremos decirle a ustedes amigos televidentes Que hay rifas Así que ustedes pueden llamar a los teléfonos de Canal 12 Nosotros se los vamos a recordar Que es el 2266-9983 Y el 2266-9984 Y también el 2266-0691 Y hay tres rifas Estamos hablando tres obsequios Comedores para caninos y felinos Y ropa de moda pues para caninos Aquí ustedes están viendo Que aquí tenemos pues la ropa Pero ellas pues nos van a comentar Un poquito sobre esta invitación Buenos días Hola, buen día A Idaluz Torres Muchas gracias por la oportunidad Que Canal 12 nos brinda el día de hoy Nosotros queremos invitarlos a todos A la primer pasarela canina en Masaya Este 19 de febrero a las 3 de la tarde En este caso digamos Esta organización de esta pasarela Tal vez nos comenta un poco más Para pues las personas que estén interesadas Tiene tres objetivos Uno, el lanzamiento de la marca de Claudia Modas y Estilos Ordoñez Que hoy también pensando en las mascotas Ha decidido lanzar una moda para ellos Para los perritos y los gatitos El segundo objetivo es que también nos divirtamos Con nuestras mascotas ese día en la pasarela Y aportemos un granito de arena al hogar Lucito El hogar Lucito es un hogar de rescate de perritos y gatitos Que no tienen ese beneficio que tienen nuestras mascotas No tienen un hogar Entonces están desprotegidos Entonces con tu colaboración vas a ayudar a muchos animalitos rescatados del hogar Lucito Y si ese día quieres adoptar o si quieres visitar el hogar Lucito También estás invitado Tienes opción entonces también de llevarse su mascotita Me imagino que también tiene que cumplir digamos algún requisito para las personas que van a adoptar Sí, el hogar Lucito tiene requisitos estrictos para ello Porque no solo se trata de hacer armonía con la naturaleza Y tener una mascota en casa Sino comprender que es un animal de la madre naturaleza Que es parte de nuestra vida Es parte de nuestro ecosistema Y que hay que darle las mínimas condiciones posibles en el hogar Bueno, tal vez nos comenta un poco entonces sobre ese tipo de ropa que van a ver las personas Y esas opciones que van a tener para su mascota Buenos días, es un placer, gracias Pues hoy la moda dice guau Hoy queremos que nuestras mascotas también participen en nuestras actividades Y que más que trabajar con lo que más queremos, verdad, nuestras mascotas Entonces decidimos hacer una nueva línea de ropa para mascotas Que fuera sport, casual y que fuera cómoda para ellos Que ellos se sintieran cómodos, que no se sientan pues como que tenemos una camisa de fuerza, verdad Sino que algo cómodo y sobre todo para protegerlos de estos fríos Porque también nuestras mascotas se enferman Y como modas y estilo Ordóñez tenemos ese carisma, podemos decir, para nuestras mascotas Porque queremos que luzcan bien Pero también con los consejos para ellos Para que los cuidemos Que nuestras mascotas son parte de nuestra familia Entonces queremos incluirlos Y pues decidimos hacer esta pasarela Pues comenzó como al principio Queríamos unos modelos Y pues le pedí apoyo a mi amiga Que tiene una distribuidora Y veterinaria Entonces se deportó La gente, este, increíble El cariño que tiene por las mascotas Y pues vinieron O nos llamaron De todas partes de Nicaragua Así que este 19 de febrero Vamos a estar con ese gran evento La primera vez que hacemos una pasarela Para mascotas, para perritos Así que los esperamos ¿A partir de qué hora, digamos Las personas pueden llegar? A las 3 de la tarde Vamos a estar ya haciendo el registro Pero ya las personas Se están inscribiendo Ya se les está llenando Va a haber un staff de doctores también Que van a estar tomando Todas las medidas necesarias Y revisando a las mascotas Van a haber muchas regalías Porque hay muchos patrocinadores Que se nos han sumado al evento Y va a estar súper, pero súper bueno Así que los esperamos Ahora, ¿tiene un costo Para las personas que van a participar? La contribución es de 80 Córdobas Si se inscriben antes del 19 de febrero El día de la actividad Si en Córdoba Vamos a tener 5 médicos veterinarios Atendiendo a las mascotas Para garantizar que estén vacunadas Que estén desparasitadas Que cumplan con los mínimos de aseo y orden Porque lo más importante es la bioseguridad Garantizar que no haya una contaminación Porque tenemos que ser Y estar siempre en armonía Con la naturaleza Y con la vida Bueno, y también queremos decirles Que ya tenemos la primera ganadora Y es Eliet Joseph Mendoza El barrio La Reynaga Pues ha sido una de las primeras ganadoras En este caso también Pues queremos decirles Que sigan llamando Que también pueden Son tres obsequios Los que hay disponibles Pues ya solo quedan dos Entonces usted puede llamar A los números de teléfono De Canal 12 Para que pues se lleve su regalito En este caso también Hay opciones Digamos diferentes Talla, tamaño Tal vez nos comenta un poquito más Sobre este diseño Que vemos que allá anda Pues su Del Capitán América Bueno Recalcar Que todo lo que se recaude Como decía ya mi amiga Aydalú Es para Apoyar al hogar Lucito Entonces Esa es una obra Este Benéfica Que nosotros queremos También Impulsar Para que apoyemos Porque muchas veces Pues nuestras mascotas Tienen la suerte De Tener Alguien que los cuide Pero hay muchos En la calle Que no Entonces este hogar Se ha encargado De hacer esa gran labor Y si hay tallas De diferente Para diferentes Razas De 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 perrito Está Desde la XS Que es una Talla para Pequeñitos Los chihuahuas Está la talla S Esta que es una talla M Que ya es Este Medio ¿Verdad? Y está la La large Está L y llega hasta La 4XL Para las mascotas Más grandes Así que solo Este Nos dicen Este Cuál es el tamaño De su mascotita Y con gusto Les atendemos Ahora en el caso De con este donativo Pues que van a Ayudar a este hogar De perrito Digamos en este caso Con cuántos Digamos Animalitos Cuenta este hogar Pues para que las personas Se motiven Lleguen Pues ya decía también Que si no tiene una mascota Y desea Pues adoptarla Es una buena opción También Hay más de 100 mascotas En ese hogar Ahorita ellos están Colapsados Y no solo Esa organización Existe Apoyando a los animales Hay un sinnúmero De organizaciones De personas Sin fines de lucro Que viven Y trabajan Por las mascotas Y es importante Que nosotros Nos concienticemos Y les ayudemos Tal vez no podemos Tener las condiciones En nuestra casa Para tener Más mascotas Sin embargo Podemos ayudar Contribuyendo A cualquiera De las organizaciones Que nos quede cerca Ese día En la actividad El hogar Lucito Va a ser presencia Con todos los productos Que ellos ofrecen Que son sin fines de lucro Porque todo lo que ellos venden La recaudación Y la utilidad Es para mantener el hogar Y A veces nos han llamado A nosotros Que hay un perrito Que en la casa Lo maltratan Que está en unas condiciones Terribles Pero ya el hogar No tiene Donde más Albergar Los perritos O condiciones O suficiente dinero Porque tener una mascota Es una inversión Ahora imagínense Tener 100 Eso es carísimo Entonces el hogar Lucito Está recaudando Para poder Comprar un terreno Y en ese terreno Tener mejores condiciones Para sus mascotas Ahora ¿Dónde está ubicado Este hogar Digamos para las personas Que también desean visitarlo Llevar su contribución Ellos están A 100 metros En la entrada De Pricemar Carretera Masaya Por un restaurante Que se llama Oasis Entonces ahí Los pueden encontrar En la entradita Que va para Para Pricemar En lugar de 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 la primera Entrada A Más o menos Unos 50 metros Están ellos Sobre ese callejón Ustedes entran Y a 100 metros Está el hogar Lucito Bueno tal vez Le recuerdan A los amigos televidentes Pues esta Importante actividad Que ustedes van a llevar Y sobre todo Pues para recaudar Fondo Y ayudar a este Hogar Pues recuérdele La fecha Las opciones Que van a tener En este evento Que se va a llevar a cabo Se han sumado Aparte de De la colaboración Verdad De empresas Grandes Se han sumado Pequeños Emprendimientos Que es importante Que también Apoyemos Lo local Entonces Lo invitamos Este 19 de febrero A que se hagan Presente En el Food Park Frente a Maxi Palí En Masaya Apoyar al hogar Lucito A la pasarela Canina A ver Todos los Los modelitos Que nos va Ese día A presentar Nuestra amiga Claudia Y apoyarlo Local Bueno Nosotros queremos Recordarle También A los amigos Televidentes Que llamen Todavía hay dos Obsequios Pueden llamar A los teléfonos De canal 12 2266 99 83 2266 99 84 El 2266 06 91 Pues para que se lleven Uno de estos Obsequios Pues ya decíamos Que teníamos La primera ganadora Ella es Eliep Josep Mendoza Del barrio La reina Así que usted Todavía puede Ganar Pues coméntenos Un poco Cómo nació También Esa idea De esta nueva Línea de ropa Para las mascotas Bueno Siempre he tenido Ese deseo De hacer algo Para nuestras mascotas Ese cariño ¿Verdad? Este Y Qué mejor que unir El trabajo Con lo agradable Y Entonces decidimos Hacer esta línea De ropa Es un Es un proyecto Que lo teníamos Desde hace tiempo Incluso estuvimos Fabricándole Para Una Empresa Veterinaria Famosa Pero ya hoy No está Entonces decidimos Lanzarla ya Al público En general Para que pudieran Disfrutar De estas De esta ropita Que como les decía Es bastante Sport Bastante casual Es cómoda Para que las mascotas Puedan Sentirse bien ¿Verdad? Los principales Que ellas se sientan bien Entonces Moda y estilo Ordóñez Ya Tiene digamos Rato de estar Con lo que Uniformes empresariales Pero ahora Decidimos hacer Este lanzamiento De la línea De mascotas Que es una línea Pues La pueden visitar En nuestra página Petit Mio Petit Mio Y también Pueden entrar A modas Y estilo Ordóñez Y ahí ver Las presentaciones Que nosotros Tenemos a disposición También Si quieren Algo personalizado Nosotros Igualmente Se los personalizamos Eso es algo Muy importante Porque tal vez La persona Quiere pues Algo Digamos Bonito Algo Que le llame La atención Que siempre ha querido Que tal vez Su mascota Los cuentos Tienen esa opción Así es Así es Ahí Este Ahorita También Para el 14 De febrero Celebrando Con nuestros Más fieles amigos Verdad Los Las mascotitas Y Cuando Digamos Si queremos Algo En específico Ahí Estamos a la orden Con todo gusto Para que nos llamen Y nos digan Pues Cuáles son Sus Pueden hacer También Diferentes Digamos Pedidos Pueden hacerlo Con tiempo Tal vez Nos comenta Un poquito Más Digamos Para alguien Que esté Interesado En varios Diseños Por decirlo Así Si Se busca Su Mascota En principal Nuestro objetivo Es hacer Ropa En volumen Pero Igualmente Las personas Que quieran Algo Personalizado Algo Único Entonces Con gusto Nos puede Llamar Y lo podemos Atender Con todo gusto Bueno Muchísimas gracias Pero nosotros También queremos Recordarle Que llamen Pues a los Teléfonos Todavía Hay dos Obsequios Disponibles Para que Ustedes sean Uno de los Ganadores Nosotros Así nos vamos A ir A una Pausa Comercial Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los Teléfonos 2266 0691 2266 99 83 2266 99 84 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Ni Visita Nuestro sitio Web www.canal12.com Punto Ni